¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Durante dos segundos, un segundo o algo así Y a todos los enemigos a los que atravieses les haces daño Y ganas daño temporal O sea, está bastante bien Harlequin baby No es el mejor de los alters, evidentemente Pero no tiene cosas negativas Salvo el hecho de no poder tener vida roja Es lo más negativo que tiene el personaje Pero de resto, el objeto está guapo Haces así ¿Ves? Hace bastante daño Al menos en el early game hace bastante daño Y ganas daño temporal Que va reduciéndose con el tiempo Pero bueno Pero está guapo, la verdad Está divertido Con este personaje tengo hecho hasta... No, tengo hecho solo de beast ¿Vale? Solo tengo hecho de beast O sea que me gustaría intentar O mother O mega satán A ver si me da, tío ¿Esto qué es? Vale, suerte hacia arriba El phd me encantaría poder llevármelo Papá, papá, papá ¡Prrrro! Está guapo, ¿eh? Lo único complicado Que si juegas en teclado ¿Vale? Jugando en teclado Se hace difícil Porque w, a, s, d Para moverte Y también la Q ¿Sabes? Q, w, a, s, d Entonces Se te... Se te complica un poquito Se te engatía ahí el dedo Y no es fácil, tío Por lo demás Reventando Tiene poco rango también Me da penilla, tiene poco rango Aunque no sé si es el rango estándar de los personajes O de por sí tiene poco Vamos ¿Había roca marcada en alguna parte? Me suena que sí, ¿verdad? Me suena que había una roca marcada aquí arriba ¿Puede ser? O me lo estoy inventando ¡Toma! Así que el aspecto negativo de este personaje No es nada más que el hecho de no poder tener vida roja Ya está A este tío le hago así Está guapo, ¿eh? Y se recarga rápido Ahí está ¡Uh! Más vida, velocidad Está tía el delay Perfecto, me gusta Me gusta, se aprecia, se agradece Se siente Tengo un momento, chicos Tengo dos correos Así por la cara Donterías Una de casinos y no sé qué coño era la otra Basura, vamos, spam Voy a intentar ir a Megasatán ¿De acuerdo? Así que el pacto de este piso lo voy a rechazar O sea, ni voy a entrar De mi vida te bote Me va Ven aquí Bueno, este personaje es especialista En entrar en las salas de pinchos Porque no te haces daño Y además puedes también Atravesar pinchos Y cosas Crips Y cosas así Con el Dark Arts ¿Vale? O reposicionarte Lo cual está bien ¿Ves? Por ejemplo, aquí Haces así ¡Pum! Y entras gratis Está guapo, tío Te puede salir algo bueno Como te puede salir algo malo Pero entras gratis Las Air Rags Qué asco, tío De haberlo sabido no entro, eh Me la llevo porque ¿Qué más da? ¡Ay! Qué pena No tiene la bomba Cuando puse la primera bomba Me di cuenta que no tengo la otra Para abrir ahí Podría comprarla aquí, ¿no? Aquí está Mira, bomba es descuento además Y un carasoncito Ese Mr. Me Habría estado muy bien, eh Dios, qué mal Cofre de piedra, tío Y me das una puta bomba de esas Qué asco Bueno Así es la vida Podría poner la Q En otro botón Porque me resulta un poquito más fácil Toma Vale, está muerto, ¿no? ¡Qué buena! Vale, ahí ni voy a entrar Me piro Quiero llave De Los Ángeles Para ir A por megasotando Vamos Poderito rango, tío Necesito bastante rango Ah, si pudiera volar Este personaje volando Es la leche, ¿eh? Porque no tienes la limitación Y los obstáculos Para la Q Ahí va Qué malo he hecho Dos cofres dorados Eso hay que hacerlo 100% Si tuviéramos dinero Haríamos este también ¿Cuánto quitará El Arlequín Baby, tío? ¿Cuánto daño hará Arlequín Baby? Baby Toma Eso es lo malo también De Dark Arts, ¿vale? Que a veces te devuelve La vulnerabilidad En una situación Comprometida Pero de resto Es la leche, tío Joker Vale, guardemos el Joker Por si no me sale pacto Muere Asqueroso También sirve, como veis Para esquivar daño, ¿eh? Si te van a dar ¡Pum! Venga, ya No lo vi, chico Al chiquitín ese no lo vi Vale, podemos abrir aquí Así Uuuh Que buena Dios Vaya tienda De mierda Y si ya me he quedado Sin llaves ¡Pum! ¡Pum! Quieto Aquí me va a salir Magic Mushroom Y vamos a triunfar Casi, ¿no? A punto estuvo Aquí no hay nada Que pueda valerme Salvo esto Two of Spades Me vendría bien, por favor Dos de espadas Rueda la fortuna A dienpres ¡No! Me he equivocado, tío Quería tirar Dark Arts No pasa nada ¿Qué es esto? Inmaculad Conception Este objeto sale demasiado, ¿eh? La inmaculada Concepción De los cojones Arde, perro Que no es mali Te enojo, ¿eh? De mi vida te evoqué Tío, yo tengo la impresión De que a Gabriel Lo han bufado, ¿eh? Siento que hace más daño Y aguanta más No, más daño no Pero que aguante más Tiene más vida o algo Vale Te lo juro, ¿eh? Tengo la impresión De que tiene más vida Esto que era Diempres Vale, ahora me lo puedo llevar Y esto lo vamos a reventar Muy buena ¡Otra vez! Lo siento No lo hago queriendo Pero acostumbrado Tenerlas activas En el espacio Pues lo hago sin querer, tío Buena carta Acabo de tirar la basura Ahora Podría No coger esto Vale, ¿qué ha ido? Podría no cogerlo Y así nos activamos El planetario Porque además es cave Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Puede que sea una putada Porque ¿Por qué no se ha creado puente? Ah, encima el puente Está mal puente Vale, corazóncito Marro No puedo tener Corazón rojo Vale Dejamos ahí La sala del tesoro Y nos vamos A ver si activamos Un planetario Estaría Muy chido, ¿no? Cora de guppy Me falta aquí Una bombita, tío Vale Así conseguimos una bombita Y volvemos, ¿vale? Me falta Un poco de daño ¿Esto qué es? Por cierto Puebas dos Me falta daño Bebes Una engrapadora Cricket Maimurrun No sé, tío Algo, ¿eh? Una sinergia me falta Algo saldrá Pumabubus Para que vuelvas ¿Cuánta vida tienen, coño? Aguantan, ¿eh? Effect not found Error No me acuerdo Si era error Honestamente Me he cogido Un D4 ¿Por qué me han dado Un D4? ¿Qué ha pasado? Me lo han quitado Ah, es durante esa habitación, ¿no? O sea, durante una habitación Puede haberlo activado, tío Porque tampoco tengo gran cosa A ver si me lo dan otra vez Puede haberlo activado, ¿no? Que tampoco que tenga una build yo decente Ni nada por el estilo Lo único bueno que tengo Es la cola de Guppy, tío Opa Vale, dame daño Mira, aquí me va a salir Magic Moon Run Ay, qué mala suerte, tío Ay, qué mala suerte Qué basura de objetos, tío No sé si pensáis Lo mismo que yo Pero qué basura de objetos Me están dando Madre del Jesús Del Jesús Y este me va a dar A Little Chat, ¿no? Buenas, Heria Buenas, Heria Qué rápido, ¿eh? Vale Little Chat, tío Uy, ¿qué es ese colgante? Y no tengo bomba para el ángel ¿Qué es ese colgante? Voy a buscarlo, ¿vale? A ver si vale la pena Platinum God Soul Locked Más un corazón de alma Dice Los corazones de alma Te dan un stat Hacia arriba permanente Los stats posibles son Rango Suerte Daño Lágrimas Y velocidad Cero dudas Velocidad de movimiento Cero dudas Pepa Pepa Papá ¿Qué me pasa? No sé ni hablar, coño Hoy Vale Vale Pues hay que buscar Corazones de almas A tope, ¿eh? Como si no hubiera un mañana Porque De mi vida Te voy Vale, da igual Perdonad, chicos Cuando me da una canción Te lo juro Se me mete en el cráneo No me la saco Pero Hasta que meto otra ¿Veis como tampoco hace tanto daño El Dark Arts? O sea, no hace casi nada Perdón Ay Porque de mi He pesado, ¿eh? Un poquito de daño No estaría mal, ¿no? ¡Ah! Herier Cambian de dirección Así tan bruscamente Cabrones Vale Corazones de alma Por Dios Me vendrían muy bien Buenas Herier Otra vez ¿Qué me pasa? Estoy gilipollado Estoy apuntado Toma Aquí no puedo entrar Perfecto Maravilloso Estupendo Vale, aquí puedo entrar Con una bomba ¿No? Joder Lil Larva Lil Larva ¿Qué hacía eso? No recuerdo ¿Qué hacía la Lil Larva? Espérate Ojo El buen teleport Que siempre te manda A las habitaciones Que no has visitado todavía ¿Vamos? Me ha dado velocidad Y rango No está mal Y esto es Burp Toma 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 Si pudiera cargarlo De nuevo Si pudiera cargarlo De nuevo Igual me lleva Exactamente Genial Pero ¿Qué es eso? Don't ya Loco No seas tonto Ahí estamos ¿Esto qué hacía? Poker Ship Ah, vale Lo de duplicar Los cofres O no Bueno, vamos De mi vida Te boté Vámonos Hay Había una batería Ahí Creo que sí Oye Estaría guay La verdad Conseguir Corazones azules Y que estos me diesen Daño ¿No? O Tears Up Más que sea Para compensar un poquito La ausencia de todo Ojo Que guapo Mira el daño Mira el daño 13 de daño Loco Cuantos más mates Ahí va Buenas heridas Para, para, para Eso es lo bueno de Dark Art Contra enemigos sencillitos Como esos Te hinchas Bueno No puedo coger nada ¿O qué? Para, 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 para Llaves Por favor ¿Por qué me llevas a habitación? Se supone que tiene que llevarme a habitaciones No desbloqueadas ¿No? Igual, ¿no? Igual no funciona así Vale, vámonos Tío, no tengo llaves ¿Me pueden dar consumibles? Cero monedas Una bomba Cero llaves Qué barbaridad En Necropolis 1, ¿eh? Nada, oye Pues corazones Buah, qué mierda teleport Ah, no Creo que es el teleport 2 Que es el dorado El que te lleva A las habitaciones A las que no has entrado todavía No vi lo que me dio La verdad No vi la lágrima venir Estuviera Dark Boom Haciendo combo ahí Con Little Chat Vale, dos llaves Gracias Para, 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 para Es que mira todos los corazones Que hay en el mapa, tío Y no puedo utilizarlos Muere perro Vale, joder Es que es el puto Little Chat Del que me está jodiendo Dándome tantos corazones Si tuvieran Dark Boom, tío Dark Boom Convertir todos esos corazones En corazones azules Y los corazones azules En estadísticas Es que sería Un combazo, loco ¿Yerofan? Ah, no ¿Yerofan no? ¿Yerofan es la carta? Bolso of Steel Pero los objetos O píldoras Que te den corazones azules Directamente no funcionan ¿Verdad? Joder, macho Dadme daño, tío Por favor ¿El tomate? ¿Esto qué es? Rotten Tomato ¿Esto qué hacía? Disparabas una lágrima roja Que no recuerdo Qué hace, tío Tiene la probabilidad De disparar Lágrimas de fuego Que marca a los enemigos Con rojo Y los ralentiza Los enemigos marcados Serán atacados Por otros enemigos Hasta que mueran Lol No está mal No está mal Por favor Un par de llaves Uh Espera, espera, espera Espera, espera Que podemos hacer puente aquí Ah, perfecto Vale, debería ir a la tienda O debería haber cofres amarillos Uno más uno, tío Estaría muy bien Ese uno más uno Estaría genial Aunque Contra From Below Estaría mejor No había la mosquilla, eh Que si me la como Mira, se atacan mutuamente Vols of Steel Pretty Fly Que malo el telepore ese Esto es de pocho Ay, Dios Mira, uno más uno Lo tenemos Al menos se me puede dar Cierta tranquilidad Una llave estaría bien Por favor Oye, no está mal El tomate este Como se atacan entre ellos Mata Uh, bien De mi vida te voté Podría haber abierto el cofre Y tirar teleports The world Vale, vamos a cambiarlo Y voy a abrir Esto de aquí arriba Dame algo guay Por favor Bueno Me devuelve la llave al menos Cuantas moneditas Unas bombas Y aquí me va a llevar El uno más uno 100% El handling Bandling Y nos vamos al boss 22% de pacto de ángeles 13 demonios No hay rocas marcadas ¿No? No veo rocas marcadas Podríamos abrir esto Pero es arriesgarse mucho ¿No? Yo creo que me va a devolver la llave Tengo fe Ese saco me va a devolver la llave Hay que tener fe, chicos Hay que tener fe Vale Cada vez que voy a tirar brimstone Meto dark arts Mierda Dios, como me falta daño Tío Como me falta Eh, que no ha muerto Vale, ya está ¿Jeriquillas tengo? Ninguna No, voy a ir al magic scrap Me voy al magic scrap Porque lo otro Solo es velocidad de movimiento, tío Aunque creo que también me daba Me daba rango también ¿Puede ser? No me acuerdo Pero bueno Un corazoncito más Yo no sé si voy a llegar muy lejos Eh Cero De daño, tío La única posibilidad que queda Es una habitación de ángeles Aquí Y un sacred heart O algo así ¿Sabes? Estaría bastante guapo Porque, mamma mía Qué poco daño tenemos Por no decir nada Espérate, voy a utilizar esto No hay planetario No hay planetario Bueno, chicos Speed up Estupendo Estupendo Ay, qué difícil Lo veo Voy a tirar esto ¡Ojo! El safety ping A mí me gusta bastante Que podría haber sido algo mejor Pero bueno Se agradece, eh No Literalmente el peor boss Que te puede tocar en la vida Dios Por favor, sal de ahí Para poder dispararte desde arriba Vale, gracias Mierda, el creep Como odio este boss, eh Lo odio profundísimamente Corazones Bien Tío, dame algo de daño Por favor Más que sea eso ¿Sabes? Más que sea un bonificación de daño A través de corazones de alma Por Dios Que voy con daño base, tío Vale ¿Esto qué es? Lo voy a coger Evil charm Suerte y me siento protegido A ver Os voy a decir qué es, ¿vale? Esto es el evil charm Me da 12 suerte Ya no recibirás daño De veneno Gases tóxicos Efectos de quemado Y te vuelves inmune Al fear Y la confusión Bueno, son elementos Que tampoco suelen afectarte mucho En todas las rutas Veneno Veneno Tóxico Es para Más bien En corpse ¿No? De los enemigos Que sueltan veneno En una run Normal Muy difícilmente Aproveches eso Uh, esto me lo va a llevar Mira, mira Como se pegan mutuamente Me ignoran ¿Sabes? Con el tomate Me ignoran Absolutamente Ahí estamos Por favor Un poco de damage Mira, mira, mira Apaga por él La muerte, tío Me ignoran Absolutamente Eh, está muy bien El zumo de tomate este Pasa totalmente Desapercibido, eh Hostia Que asco de habitación Para no menos Que bueno el dark arts, tío Para reposicionarse Creo que lo mejor que tiene el dark arts No es el daño Sino la invencibilidad ¿Sabes? El reposicionarse con ese objeto Me parece la hostia Ahí va Bueno, puedo romper estas cosas A ver si me sale un corazón negro O una mierda Me va a salir Me va a atacar mutuamente Qué bonito Qué bonito Vale, puedo llevarme ese activo Dios, cuántos corazones Te imaginas dark boom, tío Me están hinchando O mejor me llevo esto Y me da Una mierda Picha a un palo Al menos las pildoras No están siendo malas, tío Vale, a ver si en tesoro Hay un poquito de suerte Ahí, ahí Mataros Como se ataca mutuamente Es la leche, tío Pum Vale, ¿el otro? Aquí ¿Dónde está? Pero pin, hijo Puesao, ¿eh? Vale Hostias No querías daño Toma daño ¡Oh! Me lo tengo que llevar No querías daño, papá Toma daño, bebé Me lo va a llevar Porque no tengo nada mejor, tío No tengo nada mejor de daño Perfecto No sé cómo me ha dado eso Pero vale Te lo compro ¿Esto también me va a meter Las stats? Pues sí Y ya no quiero que me aumenten el daño Mira todos los corazones rojos Que hay por el mapa Tío Un dark boom Habría sido tan ¿Sabes? De mi vida te boté Voy a ir a por Lo de la recarga de daño Esta batería es la leche, tío En recargas haciendo daño, ¿eh? Entonces más adelante Si me sale algún activo guapo Lo podemos petar Por cierto, por favor ¿Me puede salir Otro ángel? No es mucho pedir Isaac ¡Ay, nada de ángeles! ¿En serio? ¡Qué rabia, ¿no? Hace tiempo que no venía útero, tío Coño, casi me lo como Boom, en la boca Ahí estamos Seis, 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 seis De rango Toma ¡Oi, mom! Espérate Un momento Dark arch ¿Hace mi daño? Me he equivocado ¿Sabéis si dark arch Escala con mi daño? Porque le acabo de quitar muchísimo al boss Muchísimo Puede que escale con mi daño ¡Uh! Screw No está mal La protección umbilical Esa no está mal Pero para leerle un poco Después no vale para nada A ver Escala con tu daño, chaval O sea que YPK ha sido el mejor objeto posible Que hemos cogido, ¿no? ¡Dios! Quiero entrar aquí Espera Ni un corazón azul De verdad Ni un corazón azul, tío Para suerte, coño Mira ¡Ah! He pulsado la Q Y no la tenía activa, tío Por eso he flexiado ahí un poquito ¿Sabes? ¿Van a herir? ¡Uf! Carta invertida High Priestess No Suelta eso High Priestess invertida No, gracias Empieza a caer el pibe mamá Todo el rato Durante un minuto, creo Rango No sé si explorar todo Porque puede haber ¿Puede haber planetario? ¿O planetario no sale ya en útero? Bueno, también podría buscar Sala secreta Por ejemplo Aquí creo que puede haber La sala secreta O si no, en medio Vale De mi vida Te bote Coño Vale The sun Hasta luego Nada, tío Ah, mira Otro cofre aquí No me había percatado Vale Aquí me va a salir Magic Moon Run Alguno de estos Bueno No puede salir aquí ¿Por qué utilizo bombas? ¿En lugar de IPCAC? Pues yo que sé, tío Pues soy imbécil Bueno, porque a veces no llego Me ha salido el relax Delante Y me ha frenado la marcha ¿Sabes? The sun No está mal Para el siguiente piso Ay, perdón Tengo un poquito de hipo De mi vida te bote Vale Qué pesado estoy con la canción, tío Es que Te lo juro, eh Es escuchar una canción Que medianamente sea pegadiza Y ya está F No le he dado, tío Qué ajo me da Daddy Loneless ¡Tío! La madre que lo parió Tres veces El Dark Arts Y las tres veces Las fallo Uh, grande Vale, pues Queda el ángel fácil Dios, lo que pega Dark Arts ¿Con cuánto escalará, tío? Mira Me ha dado daño al final ¿Eso qué es? Ace of Clubs Vale, todavía no Todavía no Ni nunca Miosotis No me vale aquí de nada, eh La verdad Miosotis Te hace aparecer En el siguiente piso Hasta ocho consumibles Que hayas dejado atrás En el piso anterior En este caso Corazones rojos Y esas cosas Vale, ya estaría Grande Se me acaba de arreglar Un poquito aquí La run, eh En este piso Se me acaba de arreglar Un poquito la run Y Pk No, y Pk Fue antes La llave que me falta The soul Squeeze Mira toda la vida Que tengo ahora Vale, voy a tirar esto aquí Planetario no hay Desgraciadamente Bomba Eh, no pondré ningún Ah, sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo ¿Puedo hacer así? Creamos puente Vale, esperamos Que se nos vuelva A caer Dark Arts Y podemos hacerlo así Con todos los cofres, eh Bumba Vale De aquí igual Eh, el feto El feto no El callo Me gusta Vale Qué suerte, ¿no? Me cago en Dios Vale, me llevo esto Ah, no Ya no me hace falta El clip O lo que sea Queda alguno por aquí, ¿no? Ya no me hace falta Tengo 18 llaves Así que voy a llevarme esto Para evitar pinchos Evitar creep Y cosas molestas Toma Podría pasarme la run Únicamente con Dark Arts Con lo que quita Tío, ¿no? Tío, pero cuántas bombas De esas me van a salir Coño Un dinero es poder Ahora vendría Con YPK Vale Vale Maravilloso Como se acaba de arreglar la run Os lo dije, ¿no? Hace como media hora Siempre ocurre algo Que acaba arreglando la run Si tienes paciencia Siempre Bueno, existe la posibilidad De que no De que te comas una mierda Eso también existe Pero lo normal Es que se arregle De alguna manera Así es Isaac, tío Vale Vale, podría estar por aquí La habitación Ahí está Eh, te voy a dar a ti De mi Qué pesado, tío Cállate la boca Vale, corazoncito Estamos a tope de power Me alegro Toma la cara Que me das Wheel of fortune Nah Joder Pensando que entraba por arriba Lo tiro para abajo También rompe proyectiles Da leche Vale, un combate pocho Es que entré Pensando que entraba por arriba Apareces abajo ¿Sabes? Qué guapo dar judas ¿Verdad? Porque le digo dar judas Es judas Sin más Dios, qué difícil es darle A un solo enemigo Uh, Vinky Gracias Vamos a activar esto Garantízame esta Gracias Volar Bien Qué suerte estoy teniendo Eh, pero eso no tendría que haberme dado un corazón Ah, me ha dado el corazón de Sagrado Eterno, como sea Vale Además si peca que envenena Y al tener tantísimo daño ¿Sabes? Es un montón de daño de... No, pero un montón Buenas heridas ¿Quién queda en vivo? Ah Cantidad de cofres, tío Joder Joder, no se mueren ni con dos IPcax Como se atacan mutuamente Bien Suerte Y velocidad Expect Buenas heridas Joder, no me quiero matar yo ahora ¿Sabes? Ay, ¿pa' qué entra aquí? ¿Sabes? Coño Ahí estamos sencillo Ay, joder Dispositiva Oye, Isaac tiene armadura Lo que aguanta, ¿no, el cabrón? Jeje Como mola poder esquivar las cosas, ¿eh? Con Dark Arch Es como un Rodar del Dark Souls, ¿no? Mola mucho Y creo que este objeto se puede desbloquear, ¿eh? El Dark Arch Fruit Cake Compound Fracture, ¿cómo funciona esto? Creo que lo he liado, ¿eh? Creo que he cometido un error Cogiendo la Fruit Cake Coño, Navi Yo, listen Vale Vale Tengo que ir con mucho cuidado Creo que le he liado un poquito, ¿eh? Cogiendo la Fruit Cake Ay, por Dios A veces A veces no me fijo en el cooldown Y me como una buena poronga Vale Vale The Emperor The Lovers The Lovers No tiene píldoras Bueno, Burp no está nada mal Shut Speed Down No tienes a The Emperor Ojo, el daño No entiendo por qué Blue Baby Es más fácil que Isaac Se supone que Blue Baby Debería ser más difícil ¿No? Toma Dark Art No Joder Joder Hostia ¿Cuánto quitará eso? ¿Cuánto tiene que quitar eso, tío? Toma Nah, es una mierda Amigos hasta el final Me gusta Toma ¡Ay! Toma Adicted Amigos hasta el final Suerte hacia arriba Amigos hasta el final Dios ¿Dónde estoy, tío? Ah Corazón de hueso Qué rico ¿Cuánto quita? Tiene que quitar No sé Mil Qué guapo Hostias Si sale Trisagion El problema, tío De Trisagion Es que lo han cambiado De tal forma Que si tienes algún modificador De bomba En tu lágrima Trisagion empieza ¿Sabes? Como a explotar Por todos lados Y como te salga Trisagion Te vas a la puta, tío Toma Guau, cuántos corazones rojos, tío Si pudiese tener corazones rojos Sería inmortal Vale Vale, no quiero morir De hecho voy a entrar ya Que me veo Que me voy a acabar matando Y me voy a cabrear, tío Lo veo Me estoy muriendo, ¿verdad? ¿Esto qué es? Uh, Algis Ay, mierda ¿Cuánto me dura Algis, loco? Bueno Es que la Fruit Cake Es la única que me puede llegar a matar Yo creo, ¿eh? Bueno, y si me pegan también Que casi no veo el suelo Y no veo los enemigos Dios Es que no veo casi a los enemigos Tío Lo veo ¿Mi vida? Ah Me he quitado vida con el ¿Pero por qué salen estos tontos, tío? Es justo Medio corazón de vida, loco No, me he matado No, me he matado Ah, estoy aquí Creo que soy Lázaro ahora, ¿eh? Sí, soy Lázaro Sí, soy Lázaro No, tío Soy el puto Lázaro Mierda Pero por qué salen estos tontos todo el rato Ah, mierda Soy Lázaro por las vendas Nada, tío Me he matado con el Glass Cannon Me he quitado mucha vida con el puto Glass Cannon Qué pena, ¿eh? Porque se podía haber cumplido la run Se podía haber hecho Tío, se podía haber hecho Pero bueno Mi primera run Con Judas Oscuro Hemos avanzado bastante Ahora haremos Bueno Puedo hacer el camino de abajo Y volver a intentar Megasatán Evidentemente Y Delirion Así que tampoco está tan Tampoco está tan mal Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito Chaito